Hombre, cabrón, te has muerto después que... Ya. ¡Cabrón! ¡Eso así no va! ¿Qué? Y ahora se queda campeando. ¡Nada que...! La Ewa sigue ahí, eh. ¡Papá! 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 Bueno, gente, la próxima vez hacemos eso. Nos quedamos simplemente quietos. ¿Eso? Si, ¿pasas el tiempo también ganas? ¡Sí, claro! ¡Ah! No hay que... No hay que... No hay que cruzar la puerta. No, no, no. Hay que cruzarla, hay que cruzarla. Solo que puedes quedarte quieto y no jugártela. O sea, escúchame. ¿Tú has jugado al DVD alguna vez? Al David... Ya ves que no se me acuerdo el nombre. Todo el mundo lo llama DVD. Dead by Daily. Pues eso mismo. ¿El juego es? El juego es de que hay un asesino... ...y cuatro gentes que se tienen que escapar. Pues ese. La... Claro, la cosa es... ...que tú, Valen, lo que... ...lo que tienes que hacer... ...es... ...sobrevivir. En general... ...vivir. Pero claro... Eh... ...que os den por culo. Voy a matar a todos hijos de puta. Aaaa... ...está bien. Joder, es que se me lo dice así... Oye, porque... ...yo soy el asesino, pero literalmente. Bueno... ...bueno, pues... ...si el lobo... ...si el lobo es el que mata... ...quiere decir... ...que... ...no. No, a porcino. Jajaja... ...prefer... ...preferencias... Este es como... ...hay que asesino... ...era... ...ah... ...que te ayudo... ...eso... ...eso es lo que iba a deciros... ...ah... ...coño... ...en la primera frente... ...jajaja... ...la prim... ...algo como que no te he visto... ...en el DC hay un... ...Déjame... ...Kumi... ...ni Kumi ni Kuma... ...no... ...Kuma es otra amiga mía... ...ah... ...mira el lingote de oro... ...¿Dónde? ...eh... ...a la Casa Azul... ...aquí tienes un montón de gente de la Casa Azul... ...pero no mates a Kumi... ...que me ha ido a porno... ...ah... 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 ...me he cargado al alemán... ...creí... ...hay que ir a ayudar a message... ...pues en esto que en la calle, me... ...me... ...me... ...a ti te... ...mira... ...reviveme a la FK... ...jajajaja... ...viva... 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 ...es que... ...es que no puede ser... ...¿que? ¿Te doy de la FK de nuevo? ¿Cuál es tu miedo? A poder ser, si por fin ¿Donde esta? Ah no, de hecho creo que esta viva ya Ven por culo A la puerta Ya no hay FK A por culo Ale, pero si le he visto meterse por ahí Os veo Tu no vengas Luna, tu vas a callar, me la vengo ahora del diablo Oye, yo estaba metiendo a otras personas No a ustedes Exacto ¿Estaban las otras personas? No, no, no me voy a seguir Pero, hola que tal, como estamos Bueno, pues no lo he pasado Yo por aquí Tampoco Tampoco No campeo Pero... no estoy campeando, pero si no pareis de Revivir a gente que esta alrededor Mía, pues... Sí, sí, sí Ay, el reloj Morite Ya no puedo tirar más cosas, verdad Ay, qué pena Hasta la toma por culo Una refusión Hey, José, te veo ¿Ves? Lo-lobo es el mejor asesino de todos. Ni Jeff, ni... ni el de... ni Jason, ni polla de esminagre. Lobo, sin más. Hola. Yo sigo buscando a ver si hay gente en la casa. En un montón de taquillas hay gente, pero... Que-que-que no. Ven pa'ca. Voy a ser la OTAN. Hola. Pero no me mates. Ah, mira. ¡Hitboy! ¡Te tengo un regalo! ¡No! En el inventario, Jen. No olvides... Pare... 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 Parece que has encontrado tu búnker. Voy a ser... Algo como que no te he visto. Ostia. Numero de aspetuta por ahí, cabrón. ¿Quién? La cara. Y si se... Estaba yendo una... Hola. Te va a tumbar una vez que ya... Que ya... Ya me está dando cosa. Jeje. Te va a tumbar una vez aunque sea que ya me está dando cosa. ¿Hago como que no te he escuchado? Sí. ¡Hijo de puta! ¡Adiós! No sé... No, no sé quién... No. No, no sé quién. No, no sé quién... A hall hope. No, no. Dale tú, dale tú el crítico. Llega tú el poeticero.... Bueno.... Podía pasar... No le intentaste también... Podía pasar... No, no killed... No muchas veces. Ha de mentalidad. es un poco curiosa, ¿no?